¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un vídeo de jugando una hora con Crash of Cards Bueno, como estáis viendo chicos, tenemos 9.500 de oro, 685 gemas Tenemos que hablar de la nueva actualización que no hemos hablado todavía Pues ha salido ya ese nuevo coche oculto y os traje ayer el vídeo Si no lo habéis visto, os dejaré aquí arriba en el enlace de notificaciones el vídeo para que lo veáis y lo podéis conseguir Bueno, ese es el coche, estáis viendo ahí, ese es el nuevo mapa que todavía no he jugado Ahora jugaremos, vamos a abrir máquinas, vamos a jugar, vamos a ver los nuevos coches, esos coches fusionados nuevos ETC, ETC, ¿vale chicos? Entonces voy a pedir que me deis una gran cantidad de like, tengo muchas ganas de hacer este vídeo, muchísimas No he visto la hora, pero digamos que hemos empezado a las 5 y media chicos, digamos 2 minutos Más o menos, no lo sé Y nos vamos a estar una hora entera Así que mucho apoyo, quiero al vídeo chicos Voy a estar una hora entera jugando con vosotros Coger patatas, palomitas, vuestra bebida Si queréis estar conmigo esta hora Si no, pues adiós muy buenas Y bueno, ¿qué iba a decir? Pues eso, que deis, 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 deis una gran cantidad de like ¿Vale chicos? Por el esfuerzo Entonces voy a pedir, venga Mi mejor vídeo tiene, mejor vídeo en torno a likes Puede ser, tengo un par de vídeos con 1000 likes Entonces, puede ser que sean muchos Somos 4000 en el canal, más o menos 1000, a lo mejor no son muchos Pero, mirad, si llegamos por ejemplo Si llegamos a, no lo sé 500 likes, 1000 likes Venga, 1000 likes Voy a decir una burra de likes Puesto que, si llegamos a 1000 likes Pienso subir un día entero jugando a Crash of Cards ¿Vale chicos? Entonces, 1000 likes y un día entero 24 horas No digo más, ¿eh? Bajar abajo, dejar el like si queréis Que esté un día entero jugando a Crash of Cards Ahora, jugaremos Con el nuevo bocho oculto Etc, etc Bueno, vamos a comenzar a hacer algo Vamos a abrir, mira Vamos a abrir así de primeras Unas, vamos a ponerle Unas 10 máquinas Bueno, y con las máquinas que vamos a abrir En este vídeo Ya me irás la cantidad de legendarias Y de coches que vamos a tener Esta carretilla, mira como no Maximizado ya Vamos a abrir alrededor de 10 máquinas Y vamos a ir viendo cositas Ahora después Vamos a abrir Estas pocas de máquinas Y hablaremos de la actualización Que hay muchas cosas de las que hablar ¿Eh chicos? Venga va Llevamos dos máquinas de momento ¡Qué ganas! Como veis Ahí está el nuevo tema De que se saltan Si vosotros queréis Las animaciones de las máquinas Y como veis Ha salido este nuevo coche Coche de la última actualización Coche payaso Que a mi personalmente De los que han metido Creo que es el que más me gusta Mirad Como ahí en la parte del techo Tiene un sombrero Con un muelle Y no solo es el coche Sino que el muelle se mueve Está muy chulo Muy chulo Me gusta mucho Un like Un like para Crash of Cars Claro que sí Que se lo merecen Que alrededor de un mes Dos meses Ya sabéis que nos traen nuevas cositas Hay nuevo modo de juego Hay que decirlo también Poco a poco el coche Bueno No sé que está pasando Pero en esta apertura Nos están saliendo coches nuevos Vale Coche numcial También De esta última actualización Así un coche de bodas No está nada mal El coche de payaso Ya os digo que me ha gustado bastante Ahora jugaremos con ellos Evidentemente Vamos a estar Una hora entera Espero que No me quede sin ideas Sin cosas que hacer Espero que no Madre mía Pues si con la cantidad de likes O sea de likes Bueno sí De likes Que me vais a dar Por Lo mucho Que me estoy esforzando Chicos Bueno Vamos a ver Llevamos Hemos 95 Hasta 85 Vale Quedan 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 Cuatro máquinas más Vale Hasta 8500 Esta carretilla de mina Otra vez Bueno bueno Hay nueva pintura No sé si lo he dicho ya La veremos Que todavía No está disponible Pone que próximamente Se podrá conseguir Ahí está Camión de misiles Esa épica Bueno Maximizada Pero ya sabéis que Épica es mejor que otra cosa Porque Bien Venga va Perfecto chicos Primera legendaria Primera Primera legendaria Que será Que será Bueno ya nos pueden ir saliendo Nuevas legendarias Por favor Vamos Bien La moto Que la dimos No la teníamos Bueno Primera legendaria En apenas Menos de 10 máquinas Venga chicos Que ganas Que ganas De vaciar Esas monedas Vamos a acabar Bueno Ya es que Lo doy sin querer Estoy siempre acostumbrado A estar así Dándole a las máquinas Y ahora Me salto Las animaciones Vamos En un periquete Bueno Última máquina Ahora vamos a hablar Un poquito De la nueva actualización Está Común Bueno Salto las animaciones Dejarme abajo En los comentarios Que os parece Esta nueva Opción De saltar Las animaciones Bueno Este también De tropa Que lo dimos Para el último Que os he fusionado Que creo que fue El robot Ese de explosivos Y bueno Venga Por donde empezamos Bueno Han metido nuevos coches Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Los nuevos coches Estos son los que tenemos ya No me no No te salgas Te salgas Bueno El coche músculo Que lo dimos No lo tenemos Fantasmal Más de lo mismo Y estos Que los teníamos Pero como Tuve existado El juego Los perdimos Y mirad Estos son nuevos coches Estos son comunes De la nueva actualización Furgoneta de correos Bueno Carry lana Aquí este No se aprecia Muy bien Pero tengo ganas De verlo Coche fúnebre Hay un coche nuptial Ya habéis visto Que nos ha salido Y hay un coche Fúnebre también Estos son los coches Ocultos chicos Los tenemos Todos y cada uno Hasta ese último Que si no lo tenéis Ir a conseguirlo Es muy fácil Tengo un video Explicando De como se hace Hiper coche Vamos a ver Por aquí Bien bien todos Taza de café Nuevo coche Está muy guay Claro que si Y no hay ninguno más Bianchi Que es de prestigio Y este coche Si 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 Este coche payaso Que nos ha salido Antes chicos Coche payaso Me gusta mucho Luego jugaremos con él Ya va Aquí Epicas nuevas Barreminas Nada Coche energía Que creo que lo podemos Conseguir ya Que es de la pasada Actualización Pero necesitabas Gemas para comprarlo Y este camión Troncos Épico Que este si Que necesitas Comprarlo con gemas Es de la última Actualización Y bueno Ahí está la ambulancia No tenemos ninguna ambulancia Ningún tanque Bueno y esta avioneta Que Hasta ahora no se podía conseguir Y la vamos a conseguir Si queremos Bueno En la máquina del tiempo Que va a seguir siendo De gemas De gemitas Y bueno Que la podría comprar Si Que quiero No Prefiero guardarme las gemas Para hacer otras cositas Venga Vamos a seguir Si Bueno Vamos a echarnos Que me gusta a mi El payaso El coche payaso Nos vamos a echar una partida Venga Por que no Why not Vamos a seleccionarlo Vamos a jugar En este nuevo mapa Bueno 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 Así me revientan Ya Ahí está No sé Me acabo de meter Así de primeras Me parece Que poquita gente Esto que es Esto que es Te puede coger Te lo llevas Aquí Bueno Nos caemos al agua Vamos a darle Un poquito más de vueltas Aquí está Ese cañón de riel Con su barrio Por aquí Bueno 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 El puente Si señor Y ahora que Pues Menos mal Pues ya pensaba yo Que me iba al agua Ya me pensaba yo Que me iba al agua Bueno Aquí un coche Oculto Tiene ser epiquísimo Está guapísimo El mapa La Como así Vamos a decirlo Zona nuclear Bueno Y eso que Eso que Es un ventilador Que nos empuja Con el aire Está Muy chulo ¿Y esto? Bueno 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 Eso faltaría Que nos pudiésemos Meter por ahí Aquí vamos Por aquí arriba Vamos a ir Cogiendo coronas Bueno Bueno Sale Ya está rojo El cañón riel Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar En menudo fregado Me he matado O me sale a mí Ahora mismo ¿Tú qué? ¿Saltas o qué? O menos mal O me sale ahora mismo A mí Para curarme O cualquier golpe Me revienta Vamos ahí Si es que no tengo vida ¿Habéis visto la barra? Cero de vida Cero de vida Ayuda A lo mío Coge mis coronitas Coge coronitas También Coge coronitas 15 15 15 Vamos a pasar por aquí Que todavía no he pasado Bueno Bueno ¿Y esto? ¿Y esto qué? Vamos Le quita las coronas Le quita las coronas Vamos Cuidado Cuidado Ya me he despistado Mira ese Si se ha metido en el hoyo ¿Lo habéis visto? Mira mejor Ya está 8500 de oro Chicos La de vídeos Que me he visto Ya sabéis que yo no uso hacks Eso es Para perdedores Claro que sí Que no me entero yo Que vosotros lo usáis A ver que pasa Vamos a abrir más máquinas Vamos allá 10 más Chicos Y seguimos hablando Vamos aquí Tengo aquí Un soporte Donde dejo el móvil Siempre Vamos a dejarlo Mientras estaba jugando No lo he utilizado Claramente Camión de lados Maximizado Más 2 Y A ver También los niveles Que subimos Me gustaría subir No sé 95 Son 95 Máquinas 95 máquinas Que se dice pronto Bueno Que mínimo Que lo mejor 2 3 niveles Venga Hombre Crash of cars No mejor Me tiene que subir 3 nivelicos También es Hay nuevos coches Que me pueden salir Por lo cual Me van a dar Más experiencia Entonces No que me vayan a salir Maximizado Si me vayan a dar Gemas Sino que hay nuevos coches Que me van a dar Nueva experiencia Vale Como ya sabéis Estuvimos ya Nivel 67 Pero nos bajaron Dos niveles Se me rompió El móvil Tuve que instalarlo En este nuevo Que Bueno Lo recuperamos El otro día Pero Estamos ya Camino Del próximo nivel 68 Que no sé En absoluto Lo que nos van a mejorar En plan Power up Si nos van a dar Algo Algo de prestigio Plan Coche Pintura No sé nada Quedan 20 20 20 20 20 de experiencia Que si nos sale Por ejemplo Una rara Ahí está Si no la tenemos Maximizada Subiremos Ya Con esos 20 de experiencia Dámela Cagüete Bien Se mejora Más 20 de experiencia Subimos a nivel 68 68 Se nos mejora La mina Que la subimos A nivel 6 Ni tan mal Más 20 De duración 20 segundos Chicos Bueno Bueno 20 segundos Más Mucho más Está muy bien Quedan 5 más Este 4 más Otra morada Saltamos Animación Ahí está Carro de guerra Ya maximizado Siguiente Que no pare La fiesta La fiesta Chicos Está Venga A ver si consiguiéramos Una legendaria Cada 10 máquinas Imposible Yo creo que es imposible Vale Una gemita más 704 ya Podríamos abrir Si quisiéramos 7 máquinas Legendarias Que Decidme abajo En los comentarios Quien de vosotros Ha hecho eso ya Yo no Bien Venga Taza de café Nuevo coche De la última actualización Que chulo Que chulo Tiene un dibujo En plan corazón Con el café Y la espuma Muy bien Muy bien Crash of cash Claro que si Otra morada Bueno Están saliendo cositas No todo el rato Comunes Me parece a mi Que en estas 10 máquinas No va a salir Ninguna legendaria Coche neón Más 2 Pero también A saber La cantidad de gemas Con la que nos colocamos Hoy Quien sabe si 100 más O a saber Este triciclo Triciclo Más 7 Dame algo Dame algo Eso vamos De experiencia Que tengo muchas ganas De subir de experiencia Una común Te voy a mirar Las máquinas Que hemos abierto ya Que no me quiero pasar Vale Nos hemos pasado Pero al menos Nos ha salido Este coche en un oficial Que es nuevo Ya lo tenemos al 2 Ya vamos hasta aquí Vamos a hablar un poquito más Os voy a enseñar cositas Mirad Nos vamos a acercar Hacia los coches fusionados Tenemos el Lowrider Concepto Furia Mini Auto Super Este no lo tenemos Pues me quitaron El Hummel O como se llame No me acuerdo El Mini Tanque De hace poco El Gran Veloce El Helicóptero Vampiro Este Que nos falta Un Tanque Y un Ariete A ver Si los consiguiéramos En este vídeo Moto de Plasma Robot Explosivos Que es El último Conseguimos Por aquí tenemos Este que no sabemos cual es Necesitamos El Swing Tenemos 2 Faltarían 7 Y este Que es de la última actualización Que parece un avión No parece Es un avión seguro Parece un caza militar Y que se necesita Y que se necesita mirar Necesitamos Dos camiones de misiles Por esa parte Perfecto Porque tenemos ya 5 Vale Dos furgones SWAT Tenemos 8 Bien Ahora Tres aviones Tenemos 0 Muy raro Muy raro Muy raro va a ser Si en este vídeo Sacamos 3 Que ojo Que puede pasar Si Que es muy difícil También Vale Y 6 coches Fúnebres De la nueva actualización Que bueno Espera que nos salga Y ya Hablamos Pero tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene ahí Unas ruedas Tiene Forma triangular Que tiene pinta De Que va a ser Muy rápido No te vayas Y bueno A ver si Se nos saliese Esos 6 coches Fúnebres Aviones Etc El avión Es que tengo ganas De tenerlo Porque todavía No lo he utilizado Es de hace ya un tiempo Y me gustaría Tener esa nueva legendaria Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a echarnos Otra partida Mira Con este Que me ha gustado Me he quedado Con ganas De hacer Un poquito más En Instalaciones Que no lo he dicho antes Es el nombre Del nuevo mapa Venga Pero ahora En serio Si me callo Es que estoy concentrado Chicos Voy a intentar Hacer todas las coronas Que puedo Si no me matan Ni me quitan las coronas Como acaba de pasar Madre mía Que cabrito ese Me ha quitado Todas mis coronas Lo mato yo Y me las quita Pues Muy bien Claro que si Ahí está el ventilador Y hemos ya Poco a poco Conociendo este mapa Eso no me gusta nada Empiezo a soltar eso Otra vez Otra vez Venga Bueno A ver si creas Softcast Bueno 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 Que me caigo por ahí ¿Por ahí que hay? Por aquí Bueno por ahí No hemos ido antes Por aquí está esto Pero bueno Y estas rocas Que exagerado ¿No? Son árboles Que guapo Y señor Bueno y por aquí Parecía que se podía ir Que hay Aquí hay más cosas Madre mía Crash of cards Vaya sacada Esto que Está chulísimo Esta es Y ¿Por qué no le he dado? Ya me van a matar Y no he conseguido Vamos Ni una Mísera Coroneta Bueno ahora jugaremos También con el Nuevo coche oculto ¿Eh? Que tengo ganas De probarlo No lo he probado Y hay que probarlo Claro que si Hay que saber Como van Cada uno De los coches Venga Somos el rey De la pista Por así decirlo 10 11 Ya me van persiguiendo Un poquito Ahí están Esas Nuevas minas Mejoradas Nivel 6 Chicos Ya lo sabéis WTF Salen por ahí Rayos ¿Y cómo me avisan? Me han avisado O sea Se defiende algún piloto Ahí rojo O algo Ni idea Ahora me vamos a jugar Ahora después Con el payaso Ya no jugamos más Ahora después Vamos a jugar Con el robot De explosivos Que me dijisteis Que en el video Que subí de él No había cogido Ninguna mina Porque su especialidad Es coger Las minas Que van soltando A los rivales Y ahora después Vamos a jugar Con él Claro que si Vamos a abrir 10 máquinas Voy a dejar Mi móvil Aquí otra vez Común El buggy Arenero Maximizado Venga abajo No me hayas cosas maximizadas Por favor Vamos a abrir 9 Que antes Nos hemos pasado Y hemos abierto 11 Otra 1 Es cosa mía O Los colores De las bolas Están un poco cambiados Bien El coche fúnebre Ya solo faltan 5 Ya solo faltan 5 Ya solo faltan 5 Claro que si Venga la avioneta Dame la avioneta Quiero la avioneta En este video O el tanque O el ariete Me pongo contento Con cualquier cosa Pido poco Pero cosas que no tengo Por favor El vagón de guerra No El vagón de guerra No El ariete Que es muy parecido Y de la misma Actualización Otra morada Venga Bueno La taza de café Más 20 De experiencia Ahí está Venga Que vamos Directos Al nivel 69 Y Quien sabe Si entraremos Ya en los niveles 70 Me gustaría mucho Chicos Me gustaría muchísimo El top De nada Me da una gema El top Lo tenemos ya Más que visto A ver A ver Epica Bien Epica Cruzo los dedos Va Que me das Que me das También debo enver Dos Más 5 gemas Mira que tengo Epicas Sin max Pero me salen Siempre las maximizadas Por ejemplo Las bolas Estas azules Están Como más oscuras Antes Cuando no se ha salido La legendaria Ha sido como Que estaba muy brillante Muy foforita A ver si sale otra vez Y lo veis Por ejemplo Vamos a ver Que va a salir ahora Las azules Están como un poco Más oscurecidas Color más Color más mate No tan claritas Como antes Más color cielo Están En estaña rusa Estos coches Ocultos Al máximo Claro que sí En estaña rusa Que Fue el primer coche ¿Fue el primer coche? O es cosa mía No lo sé exactamente Bueno Estas bolas Rojas Están también Más claritas Que antes Eran más oscuras Me salen Las que ya tengo Maximizadas Por dios Bueno Al menos No le hago un feo Porque me dan Cinco gemas Y mejor que una común Que te da una Sin lugar a dudas Venga Morada Está lila Es más Color lila No morado Coches calofríos Mira que lo dimos Para un coche fusionado Pero es que lo tenemos Otra vez Al máximo Ya me he vuelto a pasar Vale Hemos abierto Diez máquinas No nueve Venga Ahora ¿Qué más puedo hablar chicos? Bueno Si Vamos a coger Voy a coger el móvil A ver A ver A ver Por aquí Hay Un nuevo modo de juego Mirad Voy a cambiar de coche Voy a coger el nuevo coche oculto Para que lo veáis Selecciono Y nos vamos a ir Al país de invierno Que es ahora mismo Donde está el nuevo Modo de juego Que es un modo competitivo De Crash of Cards Estaría muy bien Que lo hicieran competitivo Para que así Se apuntara mucha más gente Jugáramos muchos más Una partida Todos contra todos Se empieza en 15 segundos Más o menos Ahora Nos van a emparejar Con unos jugadores Unos vamos a ser rojos O azules Y otros Igual Hay un equipo rojo Y otro azul Bueno Tiene pinta de que vamos a ser rojos Por la banderita que teníamos Bueno, tenemos 3 minutos Como estáis viendo Y nos tenemos que reventar Con los azules Vamos a ver Mira, coge ya algo Bueno Ya vamos perdiendo Por ni tan mal Bien, bien, bien Hemos matado a uno Que no nos mate Hemos matado a uno Pichichi Pichichi La he cagado un poco ¿No? ¿Verdad chicos? También Es que vamos Con este Este para acá Ven, ven, ven ¡Hala! Por gracioso Vaya un susto Se ha pegado Madre mía Que malo que es Mi equipo Y yo también Y yo también Vale Por ahí hay uno Que hemos dejado antes Tocadísimo A ver si lo encontramos Coge la vida Me la has quitado Con piñero Me la has quitado Dale, dale, dale Vale, dale Vale Matado Venga Otro azul por aquí En la hilo azul es ¿Dónde estáis? Tienen miedo chicos Saben que Les vamos a ganar Dale, dale, dale Quítale vida Vale Uh, uh Me reviento Fatal, eh Chicos También os digo Que con otro coche Las cosas serían Muy diferentes Vamos a por ellos Iba a decir Que no está perdido Pero es que Nos acaban de hacer Otro punto Bueno, bueno Yo me voy por aquí Con este coche Oculto nuevo Que bueno No va tan mal Hay algunos Que son peores La verdad Mirad Le queda poca vida Bueno Coge el Coge el lanzallamas Será posible Ven para acá ¿Dónde estás? Tenía fichado No le doy A morales Rienta Rienta el azul No hombre No Vamos Venga equipo Estoy jugando con bot Me acabo de dar cuenta No estoy online Penoso Bueno Para colmo Me mato A mí mismo Y a mi compañero Primera partida Multijugador Un fiasco Madre mía Que malos somos Que malos soy chicos Que malo Y los azules Huyen de mi Saben que conmigo No tienen ninguna opción Venid a por mi Venid Ven Ven para acá Ven Tú también Hala Doble Ejecución Chavales Temed Temed Gana el equipo azul Bueno Y esas dos últimas Mirad Una más El mejor de mi equipo Sin duda Eso sin duda No ha habido por ahí Un cabrito Que ha hecho cinco He muerto tres veces Pero es que hay uno Que ha muerto un puñado O también hay que decir Que nos dan Buenas monedas En esta última actualización Creo Que han subido El tema de las monedas No estoy seguro Luego lo veremos Otra vez Jugaremos otra vez Este modo de juego Todavía queda tiempo ¿Qué hora es? Hmm Pues llevamos Media horilla Si no nos damos prisa No vamos a abrir Todas las máquinas Vamos a abrir Más máquinas Hmm Quiero legendarias Dame legendarias Gras of cash Dame más legendarias He estado mucho rato Mirando Vídeos Para que tú ganes Dinero Con tu partner En Muchos vídeos Me he visto Así que Dame legendarias No me des coches plátano Por favor Coches plátano No Comunes Me da comunes Pido legendarias Gras of cash Que da comunes Claro que sí Sí señor Juego 4 maximizadas Comunes maximizadas Ahí está Gracias Otro común Yo creo que cuanto más pido Más me fastidia ¿Eh? Cuanto más pido Más me fastidia Dame la gorra Hágame la gorra De lado A ver si así Tenemos un poquito Más de suerte A ver Este no vale Venga ahora La suerte empieza ahora Legendaria Me sale una común Ay Bueno Venga La suerte tiene que cambiar No pueden salir más comunes Y maximizadas Morada Bien Venga Poco a poco Poco a poco Claro que sí Gryffinelli Bueno Gryffinelli Que ya no vamos a poder subir más Pero al menos No lo tenemos maximizado Mira 4 más Chicos 4 más ¿Qué me das? Bien legendaria La gorra La gorra Bien bien Vamos 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 La violeta Bien 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 lo que queríamos El avión Legendaria No vamos a jugar con ella Chicos Claro que sí Y ahora La voy a probar La voy a probar ahora mismo Venga 3 máquinas más Bien ya me dejo la gorra Más ratito así Ah Más legendarias Más legendarias Venga vamos Común Bueno no hemos subido de nivel Pero Claro nos han dado 80 de experiencia con la legendaria Venga venga Más legendarias Que subamos nivelitos Y cositas Bueno épica Uy que ya le he dado La demusina Al máximo Dame el ariete El ariete por favor El ariete Dame el ariete Crash of Cards El ariete Bueno común No vamos a hacer un feo Venga De estas 10 De 30 máquinas 2 legendarias Ni tan mal Bueno el fantasmal Ya lo tenemos otra vez Que lo dimos Ya lo sabéis Más 10 Y ya faltan 85 para el próximo nivel 69 Venga 10 máquinas Vamos a jugar Con esa nueva legendaria Claro que sí Y vamos a jugar con la avioneta Vamos a jugar Venga 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 En instalaciones Ahora después jugaremos Otra partida De esas competitivas Tienes que hacer En plan Crash of Cards Equipos Que te puedas meter En algún tipo de clan Por así decirlo Como en Clash Royale Que hayan teams Con sus grupos Y que compitas Cada mes O cada semana Con otros equipos En hacer Más coronas Más puntos Bueno 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 Vamos volando Que calidad es Que calidad es Esto es otro nivel Chicos Esta avioneta Es otro nivel Un poco difícil El manejo Pero Está muy guay Está muy 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 Guay Ya pero No me coge coronas Ni nada Porque va volando Baja ya al suelo Por favor Baja al suelo Baja al suelo Baja al suelo Ah Ala Al carrer Ala Ya se ha ahogado Que poco madura Es con esto Ya No hueles más No hueles más Eh Que queremos Eso Muy bueno Y aquí La que salía antes Ha sido impresionante El rayo que me ha pegado Me ha fulminado Ya estamos otra vez Ya estamos La revienta por ahí Le vienta ese Le dio Le dio Y lo reventó Bueno ese Que lástima Voy a por ti Amiguito Voy a por ti Bueno 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 Aquí Nos hemos beneficiado Un poquito Venid Venid a por mi Que me voy a poner a volar Bueno Acercaro Acercaro Vuela 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 No me cojan las cajas Claro que si Vaya tela Baja ya hombre Baja ya Gracias Pero que Que leche me ha pegado Ese para mi destruirme Venga hombre Venga Vaya asusté a la caca A la caca A la cacota No hombre No me ponga anuncio Por favor Anuncio o no Venga 10 máquinas más Que se nos va el tiempo Y me da a mi Que no nos da tiempo A abrirlas todas Venga 10 máquinas más Eh chicos Vamos al lío Hmm Hmm Epica Bien 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 Ya tengo ahora aquí Muñequitos Los muñequitos El Barre Minas Aquí a Al bebé de Agumon De Digimon En el Barre Minas Muy bien Otra más Bien Otra épica Dos épicas Seguidas No me lo creo Te vas a quedar conmigo Toda la vida Aquí Venga Sácame algo Hombre Pero dame el ariete Dame el ariete Bueno 5 gemitas Venga Hasta 4.500 copas Eh chicos Que me quitas la luz Enamorada Ya no salen más comunes Coche cacahuete Nada Maximizado Más dos Seguimos Seguimos También deciros chicos Que el toad Perdón No lo he parado Voy a seguir de subirlo Así que Estaros muy atentos A los que lo veáis Claro Vale Es el quad Madre mía El quad La que liamos Aquí tirando confeti Y todo La vida La vida para que nos saliese El quad Ya va Quinta máquina Hueva 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 Vámonos Venga va Morada De rally Maximizado ya Ya Uff A ver si nos da Por ejemplo Una épica Que no tengamos Subimos ya de nivel Morada Por favor Más veinte De experiencia Que no la tengo Maximizada Solo pido eso Coche plátano Que me revienta Cuando sale el coche plátano Me revienta Porque es una No quiero decirlo Que es una caca Que cota Venga Morada otra vez Morada otra vez Venga A ver que sale Bueno Onda retro Venga vamos Mejorando cositas Más veinte Venga Otra Otra morada Más Otra morada Más Y subida Nivel Ahí está Que no la tengamos Maximizado Nivel máximo Ya sabéis De las moradas Nivel siete A mi me da igual Yo me sorprendo Igualmente Me pongo ahí Expectante Bueno bueno Es tan oscuro Este azul Que ya no sabía Si era enamorado O no Venga vamos Totem Totem ¿Cuántas veces Nos ha sido Totem? Nos ha salido ya Tres Cuatro En este vídeo Tres seguro Creo recordar Venga épica Venga épica Y la próxima legendaria Muy pronto Pero muy pronto El ariete Dame el ariete Dame el ariete Dame el ariete Bueno Subida de nivel Subida de nivel 69 Se mejora la salud Al nivel seis Más 65% De poder de curación Madre mía Lo que nos va a curar Esto es impresionante Impresionante Mira va Va a echar unas partiditas Con 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 El robot De explosivos ¿Dónde estás? Aquí Que lo vamos a probar Lo va a ser que claro Tenemos Poquita vida con él Lo tenemos al uno Vamos al país De invierno Que es donde Ahora mismo Se están jugando Estas partidas Quedan 15 segundos De preparación Entre que se mete A la gente Y no sé qué más Harás Vamos al lío No sé si Venga vamos a coger algo Aprovecho Bueno 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 Puedes ir quitando ya vida Pero es que cojo Y se la quito A mi compinero Bueno Te restauran la vida Al empezar Así que Muy guay Bien esta la tenemos que ganar Chicos Tenemos que ganar En este nuevo modo Y lo que he dicho antes Estaría muy bien Que metieran grupos Clanes Como en Clash Royale Por ejemplo Que te hagan el juego Un poquito competitivo Que la gente Pues se anime más A jugar Y estar día tras día Metiéndose Calle en plan Ranking De coronas Está A ver si le diésemos a alguien No sé por qué sale rojo Después de que consiguiéramos El coche nuevo Oculto Sale rojo Vamos a por Venga vamos a 1-0 Ha matado un compañero Vamos a ver si vamos a por algún azul Que tenemos el cañón de congelación ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te reviento ¿Dónde estás? Azul Azul esto Bueno y los azules ¿Solo hay uno o qué? ¿Qué pasa? ¿Y este qué? ¿No le quema? El lanzallamas Se está curando ¿Sabes? Se está curando encima de todo ¿Será posible? Calla Que nosotros somos azules ¿Seréis retrasado? Retrasado A nivel dios Claro Como antes éramos los rojos Me he hecho un lío Vamos vamos ¿Vale? No le da ni una No me lo enciendas ¿Eh? No me lo enciendas El lanzallamas En la cara Que te enchufo En el rayo de congelación Ven 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 Y no le da Y no le da Claro que sí Y me mata Menos mal Que mis compañeros Son un poco más espabilados Y vamos ganando Yo no estoy para competitivo Chicos Ahora también os digo Este robot Aquí en la nieve Es que recuerdo De que fuera mejor Pero aquí en la nieve Va un poquito Venga Ahí está Toma Uy ese está Más que muerto Un golpe Un golpe Y para la tumba Que tiene que venir El coche fúnebre nuevo Bueno bueno Este viene por aquí Nos revienta Ven para acá Sí Ven para acá Que no le matas Ni al que quieres Se teletransportó Bueno es que hay un flipado Del equipo rojo Que se los está cargando todos Nosotros de momento Llevamos una muerte Bueno es que somos los azules Somos los azules Vaya desastre Vaya desastre Que malo soy Que malo soy De aquí no salgo De aquí no salgo Chicos Ay No mata a nadie No mata a nadie Bueno me mata a uno A ver aquí lo pondrá Bueno el Isma El Ismael La que alia ahí La que alia el Isma Se ha cargado El Isma Del equipo rojo A cinco Eso ha sido La colma Del palazo Ya va Vamos a abrir maquinitas Vamos a abrir maquinitas Que se nos va el tiempo Chicos Que queda poquito ya Queda poquito Y bueno Si nos tenemos que quedar Un poquito más Nos quedamos Que no va a pasar nada Ay Bueno espero que Os estéis entreteniendo Un poco chicos Nuestras aperturas Y todo lo que estamos haciendo Ahora os voy a enseñar También la nueva pintura Y Y no sé Si realmente Se me olvida algo Si no Dejadme en los comentarios Y ya subiré algún vídeo Venga Común 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 Siempre fuertes Con Crash of Cash Es algo que me hacía Mucha ilusión hacer Algo nuevo Algo nuevo Ahí está ese minuto Vamos camino Del nivel 70 Estoy seguro De que vamos a subir Al nivel 70 Que nos van a dar Algún coche de prestigio Algo seguro Nos dan Segurísimo No estoy seguro No me acuerdo Todo lo que te daban Pero algo no está dando ¿Eh? Oye ¿Dónde dejar El muñeco? Vamos con Bulbasur Con Bulbasur Bulbasur El Hax Black Maximizatú Claro que sí Ya verás tú Que después de este vídeo Parece que no Pero estoy ya Voy a estar una hora hablando Y ya me duele un poco La garganta De no parar de hablar Esta noche verás Estoy yo Afónico perdido En el GT Vamos vamos Bulbasur 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 Me va a dar Una llamanda ya No te vayas Bajar un poco Que lo veáis Bulbasur Bulquete Nada Nada Venga Vamos al lío Mucha bola amarilla ¿Eh? Mucha bola amarilla En estas 10 máquinas Nos están saliendo Muchas comunes Bueno Ese hipercoche ya Al nivel 2 Sí señor Que conseguimos ayer Ayer El hipercoche Lo conseguimos Lo conseguís siendo jueves Chicos Subí el vídeo por la noche Este vídeo Lo estoy grabando El viernes Por la tarde Aquí en España Está moto de nieve Esos coches Que nos falten Coches ocultos Y mucho común No te vayas Hombre Ya sé que no va a salir Ninguna legendaria Pero por eso No te tienes que ir Que lo estamos pasando Muy bien A que sí chicos Vosotros A que no os hagan Legendarias A que os lo paséis Bien conmigo En ese card Del Mario Kart Me gustaría jugarse A Mario Kart La verdad que es un juego Me gusta mucho He jugado siempre Desde chico Y me habéis dejado Mucho en los comentarios Que juega el Mario Kart 8 Y bueno Me voy a pensar Traerlo o no De momento Vamos con el Toad Hay que acabar el Toad Que no se diga Que no acabo las cosas Venga Última máquina Estas 10 Y vamos a ver Que podemos hacer ahora Pues no hemos visto Lo de las minas explosivas Con el robot No os preocupéis Vamos a utilizarlo Otra vez Enamorada Coche retro Y allá Más 20 de experiencia Ya la próxima Nos va a salir Maximizado Venga Fural Fuera Voy a cogerlo Voy a cogerlo Voy a ver un poquito de agua La tengo aquí fresquita Vamos a ver Venga Seguimos En verdad Realmente podemos coger Otro noche Vamos a coger La taza La taza Que es morada A ver Si Venga Vamos a coger la taza Voy a enseñar la pintura Que no la he enseñado Claro Que es Que es Que es Que es Esta ya Tan guapísima Tan guapísima la pintura Pero claro Pone próximamente Es especial Así que supongo Que costará Como las demás 9999 de oro Que me podría haber quedado Como que las tenía ya Pero he preferido Gastar menos ahora Y no me arrepiento De momento A ver la cosa Ya seleccionamos Nos vamos a ir A instalaciones ¿Por qué juego en este mapa? Porque es el nuevo Y quiero conocerlo bien Y que vosotros lo veáis Me van a reventar Ay chicos Se está moviendo el café Que chulo Se mueve el café ¿Veis? Como se va De un lado para otro Bueno El manejo Es muy 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 fácil Gira muy rápidamente Este Nos ha molestado un poco Ya veis Lo que pasa Cuando me molesta Pero nada Vamos a morir Enseguida Ahí está Pero bueno Suficiente para ver Este Nuevo coche Que Cas of Cas Está cada vez Metiendo cosas Mejores En plan Coche le han metido Se va moviendo En plan El café De un lado Para otro Es normal El coche del payaso Tiene ese sombrero Con el muelle Que va también botando Y está muy muy guay Venga Seguimos Más máquinas Más máquinas ¿Ha habido alguna vez? No solo mías Sino de alguien Alguna apertura Más grande Que esta 95 máquinas Dios de mi vida Apertura para rato Venga Coche horizonte Más 20 La próxima La próxima Ya sabéis Moradas Nivel 7 Máxima Ahí está Venga Vamos camino Al nivel 70 Que tengo ganas De saber Que me dan Vienen que dar Más legendarias Seguro Estoy Segurísimo Si no salen ya Sería cosa rara Ese panter Se mejora Nivel 6 Más 10 De experiencia Queda ya Hemos pasado El ecuador De nivel 69 Vamos camino El 70 Venga va Morada Bueno Ni tan male Ni tan male Chavales Estoy dejando El pelo largo Hacer una coleta Con los vikingos Como los vikings Venga El extravante Que nos ha dado 20 Nos ha dado 20 Seguimos El mando De la De la Nintendo Las sweats Bueno Nuevo coche Carilana Carilana Esto tiene El típico coche De los Niños estadounidenses Cuando eran pequeños Que tirabas de ellos Con un par de juguetes Y bueno Creo que lo vamos a probar Ahora después Porque Tengo un poco de intriga Es un poco raro Es como que Tiene Tiene poca chicha Es así Muy simplón Y quiero probar Como va Salta la animación Dejadme abajo En los comentarios Lo de la animación Si os gusta o no Bueno Y lo de los likes Eh chicos Si habéis llegado Hasta este momento Dejad un like Si queréis Bueno Esos mil likes Si queréis Que este vídeo Consiga Consiga llegar A los mil likes Que me lío Para tener Un vídeo mío 24 horas Jugando a Clash of Cards Que bueno Eso tiene que ser Brutalítico Genialítico Tiene que ser Una maravilla Tiene que ser Una muerte Para mí Vosotros Os lo pasaréis bien Pero para mí Tiene que ser Una muerte Es el coche neón Maximizado Y ahí quedan Poquitas máquinas Ya Tienen poquitas máquinas Otra morada Venga Que quiero que salga Otra legendaria Llevamos ya un buen rato Sin que salgan Las legendarias Hemos ya abierto Una pasada De máquinas Pero una pasada Pasada Venga va Que me das Que me das No me da legendaria Y no me gusta nada Ni un pelito Ni un pelito Coche de sprint Bueno No lo tenemos Al máximo Más 20 Faltan 50 De experiencia Que se consiguen Con la legendaria Que nos va a salir Ahora Porque voy a cambiar La gorra No 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 El coche de insecto Maximizado A ver cuánto tiempo llevamos Uy Quedan 10 Minutitos Bueno Voy a tirarle A abrir máquinas A muerte Chicos Que acabemos ya Descautable Más 20 No Más 20 No Las comunes Dan 10 Venga vamos Común Faltamos Las animaciones Y así vamos Mucho más Rapiditos Este cortacésped De la Esta De esta Actualización No la anterior No lo he jugado O si lo he jugado No me acuerdo Tiene que ir un poco raro Morada Morada Coche neón Nada Maximizado Seguimos Bueno 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 Pero aquí Aparecen Muchas legendarias Venga Nos tiene que salir La moto de nieve Por saquito El ariete Bien Un puñal de tiempo Buscándolo Y nivel 70 Bueno 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 What the fuck Nuevo Modificador Bueno Bueno Lanza Llamas Azul Eh Guapísimo Lanza Llamas Azul No me lo creo Y más 25% De daño Se puede ir más Chetado En class of cards Yo creo que no Bueno El ariete Ya solo faltaría Que salís el tanque Chavales El tanque Por dios El tanque Ya Si ya salió La legendaria El tanque Me voy de la vida Es Es el fénix Más 20 Cuidado Que cuando salga La legendaria Todavía subimos Otro nivel más Bueno No nos han dado Ningún coche De prestigio Ninguna pintura Pero nos llevamos Ese lanzallamas Azul Que está Muy chulo Y vamos a por ahora A ver si lo pillamos Claro que si Con este coche Hemos dicho antes Que íbamos A utilizar Nuevo Venga La carrilana Tírale Bueno Bueno Madre mía Como se van Los roedines De delante Se van para los lados Madre Madre mía Que me revienta Si no me darás Tiempo a coger Ningún power ups Venga salta No lo cogemos Tenemos que ir rápido Que se nos agota el tiempo Pues el lanzallamas Ha salido rojo No se vosotros Como lo habéis visto Pero el lanzallamas Ha salido rojo Que no me saltes Publicidad Por Dios Que no quiero publicidad Saltilla Hombre Muchas gracias Así arreglan Un poco El tema De la publicidad Que si no la pides Que no salga Venga va Abrimos Más máquinas Bueno Ya hemos Tocado un poquito Esa carrilana El lanzallamas Que Nueva Nueva Venga legendaria Ven para acá Ven para acá Baby Ven para acá Bueno 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 El avión otra vez Quien sabe Si nos saldrá otra vez Quien sabe Ese avión Venga va Bueno Bueno Mira 16 máquinas 16 máquinas Otra legendaria Por que no Otra seguida Demasiado pedir Chicos Demasiado pedir Pues que también Igualmente Que a veces Hacemos aperturas 30 máquinas 3 legendarias Y 95 máquinas Que me salgan De momento 3 legendarias Se me queda corto Pero mira Estamos ya A punto del 71 Que vamos a subir Algo tonto 4 nivelazos Como nos pongamos aquí 4 nivelazos Busca Londres Abrimos otra Que al 5 minutitos Vamos a dar Un minuto o 2 Si acaso Vamos a ver Barco de la fortuna Mmm Más 2 De experiencia Seguimos Tenemos que abrirlas todas Toque rápido ya Carretilla de mina Bueno Para mi cara delante No lo veréis Pero tenemos 781 Gemitas Épica 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 Venga ¡Bien! El coche Energía Más 20 Más 20 Solo de experiencia Que poco ¿No? Que es épica Que las offcast Que épica Las épicas No daban otra más Más experiencia Perdón Se cura cuando Es alcanzado Por un cañón de riel Bueno Quiero probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Chicos Si tenemos que estar Un poquito más de tiempo No pasa nada Si está Y si hay agua Vamos a intentar Meter Esto Digo yo Que irá sobre el agua Como ya estáis viendo Que Para empezar El lanzallamas Ni modificador Ni leches A lo mejor No tenemos que meter En ajustes Y si nos metemos En ajustes Mmm Si, si Más congelado Pero haber pasado Por ahí Ahí está El fantasma Mmm Mmm Lo que pasa es que Por aquí no hay Ningún tramo de agua Bueno Y bueno Vamos a montar Y vamos a abrir Las maquinitas Que nos faltan Más una moneda Claro que sí Claro que sí Paco Claro que sí Voy a dejar aquí El móvil Ya sabéis que tengo aquí Un soporte Donde lo dejo Es un nuevo mapa Guapísimo En modo nuclear Todo En plan Fábrica nuclear Vamos a seguir Que nos salgan Más legendarias Por fin Por fin Por fin Mira Ya Si acabamos Con otro nivel Más Otra legendaria Es bien Es bien Carro de guerra Nada Maximizado Necesito que salgan Dos más Raras Que no tengamos Épicas Una legendaria Más que no tengamos Y subimos de nivel Por ejemplo Común Bugbear enero Más uno Setecientas O treinta y cinco gemas Ya casi Ochocientas gemas Chicos Ochocientas gemitas Está la épica Venga Épica 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 El camión de bomberos Setecientas Noventa gemas Setecientas Noventa Gemitas Uy Común Común Venga Me tiene que dar Más legendarias Eh Que me tiene que dar Más legendarias Fantas más Nivel dos Ni tan mal Venga va Dos raras Que no tengamos Por ejemplo Las moradas Nos están saliendo Bastantes moradas Que hay a veces Que le tiro A la apertura De máquinas Y empiezan a salir Comunes Y vaya tela Más dos gemas Nada Nada chicos De verdad Que me ilusiono Mucho Cuando veo tanta amarilla Por ahí saltando Me ilusiono Mucho Bueno Coche payaso Más 20 Seis máquinas Eh Tenemos seis máquinas Seis oportunidades Para una nueva legendaria Y subir Un nuevo nivel De momento No va a pasar eso Como mínimo Más 10 Nada Una gema más Porque esa montaña rusa Es el coche oculto Y hace ya Más de un año Tenemos ya maximizado Ahí está La morada La morada Dámela Bien Subimos al 71 Chicos Dios Cuatro nivelazos Eh Cuatro nivelazos Subida de nivel A ver Que nos dan Propulsión Nuevo modificador 50% De distancia En la propulsión O sea que ahora Se propulsará Muchísimo más Lejos Un 50% Es La mitad Más De lo que antes Se propulsaba Bien Cuatro máquinas Ya Que nos vamos Dos gemitas Más Y pillamos La increíble Cifra De 800 Gemitas Y venga Que mi voz Se estalla Empezando a resentir Vamos a ver También de tropa Más 10 No tan mal Son ya y media Vamos a ver Las 3 Que nos quedan Claro que sí No las vamos a dejar ahí Pudriéndose del asco Que legendaria Venga Nos sale otra vez El avión ¿Os imagináis? Otra vez El avión Una gema Faltan dos Otra gemita más Para esas 800 Gemas 8 máquinas Legendarias Se dice pronto Venga va Vamos Hot Rod Venga va Más 20 de experiencia Y última máquina De las 95 Increíbles 95 máquinas Que hemos abierto Hoy No lo veo Venga chicos Vamos Podría haber sido Una legendaria Bueno Otra legendaria No Creo que sí A su vuelvo Hot Rod Otra vez Bueno Nos quedamos En 799 gemas Pues ya está chicos Nos vamos a despedir Espero que Que os lo hayáis pasado Estupendamente Conmigo Que me dejéis Ese like Si creéis Que me lo merezco Por estar esta hora entera Jugando a Crash of Cars Y nada Que agradezco mucho Lo que me apoyáis Os veis los vídeos El apoyo que me deis En los comentarios Me encanta Muchas gracias Si no fuera por vosotros No seguiría Subiendo Crash of Cars Bueno Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo De Crash of Cars Gracias chicos